Pintame de colores Como la luna que alumbra el mar Cuando el sol por fin se va a dormir Quiero siempre en mi despertar Tenerte bien cerca de mi Pintame de colores Mi corazón que te blanco Te blanco mi corazón Lléname de cariño Y tráeme verde del campo Como las damas de un árbol Nos protege desde arriba Este amor que yo te tengo Crecerá toda la vida Pintame de colores Mi corazón que te blanco De colores Quiero siempre en mi corazón Y tráeme verde del campo